Esta es la residencia Darcy, es una de las propiedades que ofrecemos en renta por fin de semana o vacaciones en casvacacionales.mx es una propiedad para 12 personas en 5 recámaras, está en Lomas de Cuernavaca, en Cuernavaca, Morelos y pues es su alberca, tiene incluido la caldera en su precio esta es una terraza que tiene mesas y sillas, tiene su ventilador tiene esta mesa de jardín con su sombrilla, también cuenta con sus camastros, asador es una casa muy equipada, tiene todo tipo de equipo y servicios y pues como verán a los dueños les gusta mucho la naturaleza y las plantas esta casa por fin de semana cuesta 13.500 pesos y pues es para 12 personas, su costo promedio por persona es de 1.100 pesos esta es su sala exterior, cuenta con su ventilador la dueña es pintora, entonces hay muchas pinturas pues creadas por ella dentro de la casa esta terraza con comedor para 6 personas, tiene su techo natural aquí vemos al interior de la casa, tiene pues muchos detalles de lujo y decoración esta es su sala de piel, tiene ventilador lo estoy pues grabando con luz natural para que se den la idea de que tan iluminada está la casa es su sala de televisión con una sala aproximadamente para 6 personas tiene su pantalla plana es un medio baño para el área de sala comedor su comedor para 8 personas con ventilador su cocina equipada pues con todo lo necesario, no le falta pues nada yo digo que nada porque tiene pues de todo tipo de equipo tiene refrigerador, horno de microondas, horno eléctrico, cafetera estufa, tiene muchísima vajilla, batería de cocina es una cocina muy equipada y muy grande aquí se pueden lavar los trastes mientras se ve el jardín aquí tiene el servicio de limpieza y cocinera opcional con costo adicional esta es la única recámara de 5 en planta baja tiene cada matrimonial su ventilador y su baño completo hay 4 recámaras en planta alta y ahorita vamos para arriba para reservar estas casas se pide el 50% de anticipo y 50% o 5 días antes de ocuparse es otra sala de aquí en la planta alta tiene su techo de cúpula otra de las recámaras con cama matrimonial tiene su pantalla plana ventilador y es su baño completo otra recámara con cama king size una cama individual tiene su ventilador también cuenta con su baño completo y esta es otra recámara que tiene cama matrimonial y su ventilador aquí tiene vista hacia el jardín y la alberca tiene mosquitero la ventana y también aquí tiene su baño completo esta recámara para mayor información de este tipo de propiedades en renta para vacaciones nos pueden llamar a nuestras oficinas al 905757 es su vestidor de la recámara principal su baño completo tiene dos lavabos la recámara tiene cama king size su pantalla de 40 pulgadas y tiene este balcón con vista a la alberca les he enseñado tres propiedades diseñadas por el mismo arquitecto el día de hoy es la residencia Marcela, Darcy y Hilda son estas tres ahorita estamos en Darcy y pues todas tienen un diseño similar y pues los acabados son pues ya a gusto de cada dueño y pues en nuestra página de Facebook ahí tenemos publicado más de 200 videos de diferentes propiedades todas de diferentes acabados diferentes tamaños para diferentes capacidades dependiendo de sus gustos y necesidades y presupuesto soy Manuel de casasvacacionales.mx y y y y y y y y y